Aquí me voy a estar, al pie de un árbol, que no ha querido dar, una flor que a mi me agrade. La primera flor que dio, era la flor de mi madre, y desde entonces ese árbol se secó. Murió mi madre, ya se me acabó el tesoro. Murió mi padre, ya se me acabó el orgullo fuerte tirana. Te llevaste lo que era tuyo, y dejaste en el mundo a padecer. Murió mi madre, ya se me acabó el tesoro. Murió mi padre, ya se me acabó el orgullo fuerte tirana. Te llevaste lo que era tuyo, y me dejaste en el mundo a padecer.